No sé cómo has podido tú entrar al fondo de mi alma Si hace tiempo no eras nada y hoy con nada ni sentido Hasta yo mismo me sorprendo cuando despierto en la mañana Me pongo a recordar mis sueños en tu vida Es que llegaste sin aviso porque en menos de un latido te robaste mi corazón Me has convertido en mi sangre porque yo te necesito Eres tú completamente la obsesión que lo que siempre estés conmigo Y es que tú me haces sentir lo que jamás había sentido Eres tú completamente la razón de que el amor haya venido Eres mi obsesión Y es que yo mismo me sorprendo cuando despierto en la mañana Me pongo a recordar mis sueños en tu vida Es que llegaste sin aviso porque en menos de un latido te robaste el corazón Es convertido en mi sangre porque yo te necesito Eres tú completamente la obsesión Eres tú completamente la obsesión que lo que siempre estés conmigo Y es que tú me haces sentir lo que jamás había sentido Y es que tú me haces sentir lo que jamás había sentido Eres tú completamente la razón de que el amor haya venido Eres mi obsesión Eres mi obsesión Eres mi obsesión